En este episodio de Una mejor manera de vivir, quiero hablarte acerca de un sólido fundamento que menciona la Palabra de Dios. Y nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1850, hace muchos años, ¿verdad? El arquitecto Sir Joseph Paxton presentó su diseño para el edificio que sería la sede de la Gran Exhibición de Londres en 1851. Paxton edió un edificio de dimensiones gigantescas, pero sin nada que se viera pesado o grotesco. Imaginó una estructura que daría un efecto de algo liviano, casi sin peso. El problema era que en ese tiempo no había forma de construir un edificio tal. Las estructuras grandes requerían paredes masivas que las sostuvieran, y de esa manera no se podía crear el edificio delicado y liviano que Paxton tenía en mente. Pero él recordó que había una planta con la cual se había familiarizado al trabajar en el jardín, el lirio real acuático. Las hojas flotantes de ese lirio miden casi dos metros de diámetro y son muy delgadas, y a pesar de ello son bastante estables. Logran esta estabilidad mediante una estructura complicada en la parte inferior. Del centro de la hoja se irradian unas nervaduras que luego se dividen en varias ramas. El lirio real acuático le dio a Paxton la clave para lograr su sueño. Y en su diseño usó unas pocas columnas centrales conectadas por muchas vigas pequeñas. Y el resultado, el palacio de cristal. Un éxito. Significó un cambio decisivo en la arquitectura. Los atrevidos rascacielos de vidrio y acero que vemos hoy a nuestro alrededor imitan a ese palacio de cristal delicado y etéreo, y del diseño extraordinario del lirio acuático real. Pero sabes, el Señor construyó otro edificio magnífico, su iglesia. La sabiduría edificó su casa, dice Proverbios, labró sus siete columnas. La sabiduría divina construyó la iglesia de Dios con siete enseñanzas básicas. Y estas doctrinas bíblicas son las columnas que sostienen la estructura de la verdad. Son las verdades divinas eternas. Aunque hay muchas vigas que conectan a estas columnas principales las doctrinas, ellas son los pilares sustentadores. Están todas centradas en Cristo y todas las escrituras giran en torno a ellas. Estas siete verdades eternas son el fundamento de la revelación de Dios y son las marcas que identifican a la iglesia de Dios en los últimos días. Número uno, las escrituras. Número dos, la salvación. Tres, la segunda venida. Cuatro, el sábado. Cinco, el estado inconsciente de los muertos. Seis, el santuario. Siete, el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía. Estas son las verdades eternas del cielo y todos los poderes del infierno no las pueden destruir. Dios te bendiga y recuerda, vamos a un viaje y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia, la palabra de Dios como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.